Hola, hola, bienvenidos a este espacio a punto de Martínez. Si estás viendo este video es porque te interesa saber de qué se trata este canal. Bueno, pues básicamente vamos a tratar cuatro temas. Serían YouTube, qué se necesita, cómo se hace y todo lo relacionado con el tema. También tendremos una sesión de tatuajes, cómo se hace, qué se necesita, etc. Igualmente así tendríamos un canal de uñas. Y el tema de los vlogs, si sería algo más personal. El tema del inmigrante en Costa Rica desde Colombia. El tema de un montón de cosas que se me pasan por mi cabeza. Y eso es todo amigos, espero les guste suscribirte.